¿Qué es el miedo? Hablamos del miedo, y el miedo, pues obviamente que no es de Dios. El miedo es un espíritu. Por eso cuando leemos las apariciones que hay sobrenaturales de espíritus de Dios, San Miguel Arcángel, muchos santos que se han manifestado a través de los siglos, el mismo Jesús, la Virgen María, siempre dicen, no temas, soy yo. El mismo Jesús cuando resucitó, hablaba en esos términos a los apóstoles que se asustaban cuando lo veían. Y obviamente que el miedo es parte de nuestra mortalidad. El solo hecho de llevar la carga de la muerte en nuestros huesos, en nuestra sangre, ya de por sí nos hace personas que somos vulnerables al miedo, porque en nosotros hay algo que constantemente se está muriendo, y esto causa un miedo innato. Pero precisamente la fuerza que Dios trae por su Santo Espíritu, que nos concede desde el bautismo a través de todos los sacramentos, nuestra vida de oración y la vida que nos lleva a las buenas obras, fortalece al hombre para vivir por encima del miedo. La meta nuestra como hijos de Dios es colocarle el pie a la cabeza de la serpiente, así como aparece San Miguel Arcángel en su iconografía, como aparece la Virgen en muchas de sus iconografías, que es siempre con el pie puesto encima de la serpiente. Ese es el miedo, precisamente la muerte, el miedo. Nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente para no padecer de respeto humano, para no padecer de miedo, porque precisamente todos estos ministerios pro vida, pro familia, todos los ministerios tan fabulosos que hay hoy, que gracias a Dios se han ido aumentando, se han ido despertando, para enfrentarnos a las voces del infierno, que cada día abundan más y cada día son más fuertes. Para eso se necesita eliminar el respeto humano y ponerle el pie a la cabeza de la serpiente, porque no podemos temer perder la vida, no podemos temer perder nuestra reputación, nuestras oportunidades en este mundo, y dejar de decir la verdad, dejar de actuar, dejar de testificar. No podemos hacer eso, porque si hacemos eso, ¿quién está peleando al frente? ¿Quiénes son los que llevan la bandera al frente de la batalla? Tenemos que darlo todo. Yo lo que hago me causa muchas persecuciones y muchas calumnias y cuantas cosas se puedan imaginar. Sin embargo, aquí sigo y lo haré hasta que el Señor me llame, porque el único miedo que tengo es no hacer la voluntad de Dios. De resto, no tengo ningún miedo, porque el Señor me ha dado la fuerza para decir lo que tengo que decir y decírselo a quien tenga que decírselo y jamás caer en este abismo del respeto humano, de un miedo infundado por el apego que tenemos a las cosas terrenales, el miedo a perder territorio dentro de este tránsito en que andamos. Eso es absurdo. No podemos permitirlo en nuestra vida. Tenemos que vivir sin miedo. Pero para eso necesitamos ser instrumentos del Espíritu Santo, para que sea Él el que lleve esta vasija de barro y nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!